Betty Basque Hola, acabo de quedar aquí con Manu y nos va a desvelar todos los secretos de Sanfermin.com Hola Pues aquí estamos en Sanfermin nos trasladamos al corazón de la fiesta y si queréis os enseño nuestra casa de prestados, de homeless mientras dura la fiesta Vale, me parece perfecto Este es el corazón de lo que es las tripas tecnológicas de Sanfermin.com Aquí está por ejemplo Ramón y Maite que son el dispositivo fotográfico nuclear del encierro Hola Ramón Hola, qué tal Me siento, he hecho una puta mierda pero bueno, para eso nos pagan ¿Qué cojones? Editando un montón de fotos para Sanfermin.com Subiremos al día y editamos unas 150 fotos en una hora y media con lo cual, pues bueno yo creo que bien contentos ¿Y cómo lo hacéis para controlar todo? ¿Para enteraros de todas las cosas y hacer que todo el mundo se entere? Pues a base de perder cada Sanfermin dos años de vida Oye Manu, ¿todo esto que me ha contado es cierto? Es una patraña de borracho terrible Aquí en realidad lo que hacemos es principalmente tocarnos los huevos no trabajar nada y vivir a la sopa boba y de lo que nos manda la gente por el Twitter Por eso cuando chateo yo en internet tú siempre estás ahí, ¿no? Claro, esta noche Sí Un americano le ha dado una cornada al Testis y fijaros lo que tenemos ahí en la esquina ¡Ay Dios mío! Un amor Testis Pero lo que pasa es que esto lo podemos contar muy rápidamente porque a través de los teléfonos móviles de todo el equipo pues podemos corregir de Twitter de Facebook y de la propia página cualquier cosa en muy poco tiempo O sea que ese es un poco el método que utilicéis para expresar Sanfermin desde diferentes ámbitos Sí, porque por ejemplo Sanfermin.com es un medio de comunicación pero también es un medio de entretenimiento Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente seguirles en el ritmo a la gente ¿Qué quieres? Pues te lo damos ¿Dónde nos llevas? A la redacción de Sanfermin Venimos Aquí está la gente seria Los jefes y la gente tecnológica O sea que hay aquí Rubén, Pedro, Iván que no le gusta nada salir en la tele pero es el bollito de la navarrería Aquí está el auténtico cerebro sensible de la fiesta que es Edurne e Izaskun Sin ellas esto sería imposible Aquí es donde la gente vomita cuando viene Pedro Oye, ¿y quién hace de malo en todo eso? Porque siempre hay un malo, ¿no? Todas veces es Pedro ¿Es verdad, Pedro? Bla, bla, bla Tiene más palabrería este que ni sé No sé cómo os habéis dejado que sea él el que presente esto Oye, Pedro, por ejemplo cuando hay una noticia así que de repente es súper importante porque ha pasado algo súper grave o algo súper especial Sí ¿Qué pasa? Pues entonces todo el mundo grita mucho todo el mundo se mueve mucho todo el mundo se acelera mucho entonces hay que empezar a tomar decisiones pa, 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 rápidamente ¿Qué más nos tienes que contar? Y después de haber visto las tripas tecnológicas y haber visto la redacción nos falta ver dónde todos los días grabamos el encierro y empieza lo que es el día siguiente Vamos y os enseño dónde empezamos el día por supuesto con el encierro Pues aquí Betty a las 6 de la mañana es donde comienza físicamente en algún sitio hay que poner la barrera el trabajo informativo y aquí pues suelen venir fotógrafos y cámaras para sanferrin.com y grabamos la curva y Manuel Reta la graba un poquito más adelante y así podemos ofrecer el encierro en directo todos los días a las 8 y en cuanto acaba el encierro en directo poder ofrecer la copia en diferido Entonces para venir a ver los encierros también dormís aquí porque esto está muy cómodo Sí, la verdad que hemos llegado a dormir aquí a veces cuando la fiesta se alarga pues oye la fiesta decide dónde puedes dormir y dónde no Pues nada ¿Qué hacemos? ¿Tienes alguna cosa más que contarme? Pues no lo único que os invitaría a visitar la página y a verla desde el otro lado porque al final principalmente nosotros hacemos un trabajo periodístico, mecánico, divertido creativo para que la gente lo vea y entonces la gracia es ver sanferrin.com y sanferrin.tv pues para que la gente lo disfrute y vea un poco bueno, pues a través de este reportaje pues que también detrás hay caras ¿no? Qué interesante Pues no sé no es que la verdad me estoy yendo y me estoy dando miedo todos estos textos salen en las bolsas de patatas ¿sí? ¿sí?